La Vía Panamericana y Parapanamericana, principal sede de alojamiento para los deportistas que participan en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, se encuentra en un 95% de su desarrollo. Cuenta con una moderna infraestructura, pero sobre todo con una garantizada accesibilidad para las personas con discapacidad. Tenemos características desde el lado exterior, con los pisos podotáctiles que tienen en las veredas exteriores, los departamentos tienen accesibilidad para personas con discapacidad motriz, tienen un baño bastante más grande que el baño normal para que puedan acceder con silla de ruedas o inclusive hasta con un acompañante si fuera necesario. Se tienen las zonas de circulación entre los departamentos que son pasadísos bastante más amplios que lo que se ofrece hoy día en el mercado. Los ascensores, una capacidad de 18 personas que pueden acceder fácilmente, dos sillas de ruedas, quizás hasta tres, con las personas de acompañantes. Se tiene la señalización que todo está inclusive con braille. Se tiene el cuarto de refugio entre dos puertas cortafuegos para que las personas con discapacidad motriz en caso de algún evento de fuego se puedan refugiar hasta que sean rescatadas por personal de bomberos, etc. Tenemos una serie de facilidades que normalmente no se aplican en los departamentos que se construyen en nuestra ciudad. De las siete torres de esta villa hasta el piso 12 cuentan con 336 departamentos con estas características. Los otros hasta llegar a la cantidad de 1096 son departamentos tradicionales que son accesibles para todos, menos para las personas con discapacidad motriz, digamos, porque ahí sí no se tiene el baño inclusivo, por ejemplo. Para concluir la villa solo faltan completar obras exteriores, como asfaltado de pistas y áreas verdes. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos se desarrollarán desde el 26 de julio hasta el 1 de septiembre del presente año. ¡Gracias! ¡Gracias!